También darles la bienvenida a todos ustedes en esta primera instancia que tienen en la facultad y además en realidad vengo sobre todo para hacerles una invitación, que es una invitación a la lectura y esto es un mensaje que queríamos dar por todo el comité editorial de la revista que queríamos contarles a ustedes que nosotros realmente creemos en la capacidad que tiene el escrito y la lectura del escrito, de transportarnos en el tiempo, de transportarnos en las distancias y de acercarnos a distintas experiencias, a distintos saberes, a distintas formas de producir conocimiento. Por eso elegíamos estas frases que están aquí, que ustedes no pueden leer, no pueden leer yo, ustedes no pueden leer que son de Beatriz Sarko, una pensadora argentina que seguramente no se desconozca que lo que apunta es a esto, a rescatar como esta dimensión de máquina del tiempo que ella dice que la lectura pega con una máquina del tiempo y bueno, a esto mismo que es a lo que nosotros nos vamos a indicar. Mi intención entonces es presentarles la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad que es una revista que en este momento está cumpliendo los seis años de actividad continua el primer número fue en el año 2010 y tenemos la alegría de contarles que lo hemos podido sostener durante todo este tiempo con regularidad, que eso es muy importante. Y como les decía, que justamente es una invitación a la lectura, aquí les estamos diciendo cómo pueden hacer para leer justamente los artículos que publica la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad. Ustedes verán ahí que esta es en la portada de la página web de la Facultad. Entonces ya lo pueden hacer ustedes con todos sus celulares, pueden entrar ahí donde está la flecha que seguramente ustedes ven que es de Revistas de la Facultad y ahí les va a dar acceso a la página específica de nuestra revista y de algunas otras que tiene la Facultad. La revista Psicología y Conocimiento y Sociedad no es la única, vale la pena señalarlo. Y bueno, justamente, ¿qué es la revista Psicología, Conocimiento y Sociedad? Es una publicación que tiene algunas características específicas muy importantes, muy importantes para nosotros como colectivo de investigadores, que es una revista con una aparición semestral y continua, es decir, tenemos dos números al año. El último número fue el de noviembre del año pasado, si ustedes quieren empezar a leer, fue un número específico sobre Psicología Comunitaria y el próximo número va a salir en mayo de este año con contribuciones abiertas realizadas por distintos investigadores nacionales y regionales. Y el objetivo específico de nuestra revista es promover justamente la difusión nacional e internacional de la producción de conocimiento en Psicología desde un enfoque ámbito. La característica particular de Psicología, Conocimiento y Sociedad es que es una revista donde van a encontrar diferentes maneras de entender la psicología, diferentes maneras de investigar la psicología y también diferentes maneras de comunicar en psicología. En ese sentido, los autores de la revista son autores nacionales, pero también van a encontrar autores de Brasil, de Argentina, de España, de Estados Unidos, es decir, que van a tener un amplio abanico para poder acercarse a ustedes a través, porque a ver, no tienen por qué leerla por obligación en ninguna materia, justamente ustedes pueden entrar y elegir aquellos artículos que les interesa de acuerdo a lo que ustedes estén buscando. Les decía, otra de las características fundamentales de la revista es que es una revista de acceso libre. Y esto es muy importante para resaltar porque es un esfuerzo que muchos académicos, no solo en la Universidad de la República, sino también en otras universidades, están realizando para que el acceso a la producción de conocimiento sea libre. Es decir, no haya que pagar para poder leer los artículos que hay y que producen los distintos investigadores. Esa es una de las características principales de nuestra revista, es que ustedes pueden acceder a todos los artículos sin tener que suscribirse, como de repente sucede con algunos otros grupos de publicaciones. Pueden bajar los artículos, se los guardan, se los llevan, los comparten, tiene ese sentido de que problema. Y otra de las características importantes a resaltar de nuestra revista es que es una revista arbitraje. Seguramente, quizás algunos hayan sentido hablar algo de los procesos de arbitraje, algunos de ustedes quizás no, pero los procesos de arbitraje lo que tienden es a poder establecer un mínimo de calidad en la producción a partir de procesos en los cuales distintos investigadores van a mirar los artículos que se publican en la revista, los que son candidatos a ser publicados, y van a dar su opinión sobre ellos. Y a partir de esas opiniones, el actor mejora los artículos hasta que logra un nivel de calidad para ser publicado. Les digo más o menos rápidamente qué tipo de trabajo pueden encontrar en la revista para que ustedes vayan teniendo una primera aproximación. Hay trabajos que se les llaman trabajos originales, que generalmente son comunicaciones sobre resultados de investigaciones y también que estas investigaciones pueden ser tanto teóricas como ambiguas. Ahí ustedes van a encontrar distintos tipos de artículos. Hay también comunicaciones referidas sobre todo a alguna relación de algunas perspectivas o estudios con las políticas públicas. Hay cartas al Consejo Editor, muy poca les voy a decir, en eso la gente no ha sido muy productiva. Las personas cuando leen algún artículo y tienen algún comentario importante, relevante para hacer, podrían hacerlo enviando cartas al Consejo Editor. Y además las reseñas bibliográficas. Las reseñas bibliográficas generalmente es un comentario académico de alguna publicación reciente, del año pasado o de hace dos años aproximadamente. Ustedes van a encontrar... Y eso generalmente sirve para aproximarnos a la literatura que es, y no hay otro que nos llama la atención sobre algunas producciones, a veces pasan desapercibidas. Solo para que ustedes tengan en cuenta quienes estamos trabajando en la revista y quienes tenemos la responsabilidad de que la revista en tanto tal pueda funcionar, estar en marcha y decidir cuáles son sus políticas editoriales, tenemos como editoras a Karina Curioni, que es docente de esta universidad y de nuestra facultad, yo que les estoy hablando, creo bien, y además un consejo editorial que está conformado por otros docentes de nuestra facultad, pero también por docentes de distintas universidades del extranjero. Hay docentes de la Universidad Autónoma de Barcelona que integran el consejo, hay docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, que eso nos fortalece como revista y como propuesta editorial, porque justamente el consejo editorial tiene este rol de poder orientar hacia dónde va la revista. Y esto implica, a su vez, que nuestra revista no está cerrada sobre sí misma, porque podríamos haber generado una publicación que solo va a apuntar a las producciones de nuestros investigadores, pero no es así, es una revista que está avienta a las producciones de distintos lados. Y esto un poco para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que sostiene la práctica de esta publicación. Es el proceso de revisión. Quizás ustedes ahora lo ven muy lejos porque evidentemente recién están iniciando la carrera, pero no pierdan de vista que uno de los formatos de los trabajos finales de grado es la escritura de un artículo académico o síntico. Entonces, si ustedes lo ven en perspectiva, quizás ahora esto les suele un poco extraño, pero van a ver que luego se van a familiarizar más. Y la escritura de los artículos académicos lleva un cierto proceso, lleva un cierto estilo, el conocimiento de un cierto estilo de cómo manejarse con la producción escrita. Y este es el proceso que se da en nuestra revista. Los autores envían sus orígenes. A nuestra página web, todo se hace, también en la página web. El consejo editor elige dos revisores, es decir, otras dos personas, dos académicos, que no se conocen entre sí y que además tampoco van a conocer a quién es el autor del artículo. Eso se hace a doble ciego. Es decir, ni el que es evaluado, ni quienes se evalúan saben quiénes son. Para asegurar cierta, o para evitar ciertas, a veces, tendencias que pueden haber si se sabe quién revisa quién. Y luego de que pasa por este proceso, es decir, que el autor recibe los diferentes informes de los profesores, que eso puede ir y venir varias veces, es el consejo editor y el equipo editorial el que decide que el artículo ya está pronto para ser publicado. O sea, que ustedes cuando entren a la revista, todos los artículos que van a ver pasaron por este proceso. Bien. Y esto para que tengan un poco la idea que justamente no les queríamos transmitir, de que la revista pretende dar visibilidad a la producción de conocimiento en psicología. Esto es los análisis que permite hacer Google acerca de las visitas que nosotros tenemos en la página web de la revista. Ustedes, capaz que no lo ven porque están muy chiquitos, pero en enero del 2013, donde sale La Flecha Roja, fue nuestro momento cúlmine de visita. Fue donde más visitantes tuvimos y generalmente en los ineros es cuantos más visitantes tenemos en la revista. Yo se pongo que es porque la gente tiene más tiempo para leer. ¿No? Pero es enero. Cuando están en la playa, exactamente, se conectan. Y lo interesante es, para que vean la capacidad de realmente de generar visibilidad, que tiene una revista en la línea de acceso libre. Porque en esa vez, por ejemplo, hubo 41.327 visitantes. O sea, nosotros pensamos que en la facultad tenemos 200 y algo de estudiantes, unos 10.000, perdón, 200 y algo de docentes, unos 10.000 a lo que se va a dar de estudiantes. Suponemos que estamos llegando fuera de frontera en nuestra facultad. No a ser que todos hubiéramos decidido entrar más de cuatro veces cada uno a la revista en ese mes. O sea, lo más probable es que estamos recibiendo visitantes, un número importante o visitantes en la publicación de otras instituciones y de otros países. También vean el número de páginas que se le den, ¿no? Ese es el número de páginas que se pudieron leer, son 191.804. Estos son números que, claro, uno sin pensar en este tipo de publicación, en la publicación libro, primero que es mucho más difícil de tener este feedback y además seguramente no va a llegar a la cantidad de personas que se está llegando de esta manera y con esta rapidez. Bueno, nada, era entonces hacerles una invitación, no solo darles la bienvenida, sino que aprovechen estas nuevas modalidades de difusión del conocimiento y de producción de conocimiento. Y ya les digo que ya pueden empezar a leer lo que quieran de psicología porque esto está de acceso a los medios. Así que, bueno, bienvenidos a todos.